Hola amigos de Shana, ¿cómo están? El día de hoy traigo para ustedes la reseña de Little Nightmare 2. Recientemente lo hemos terminado en Twitch y hemos conseguido el final secreto. Sin embargo, ahora entremos un poquito más en materia de análisis y... Es que eres mono atrapado en Ciudad Pálida, una ciudad transgiversada y distópica debido a una extraña transmisión de una lejana toque. En el camino te encontrarás con Six y descubrirás terribles secretos. Te encontrarás con tus peores pesadillas y con monstruos que definitivamente te sacarán uno que otro susto. La narrativa es útil, se prioriza el arte, tiene una paleta de colores totalmente escabrosa y oscura. Y al fin de su escena llena de detalles, así que tenemos que prestar mucha atención a nuestro alrededor. La banda sonora es asombrosa ya que logra crear una experiencia inmersiva dentro del juego. O por lo menos porque estando en el juego, veremos diversos niños a la franquicia y también podremos empezar a entender algunos de los misterios que envolvían a los personajes. Es importante que seamos cuidadosos en todo momento ya que aunque tenemos que recibir acertitos para evitar que los monstruos nos atrapen o despierten en algunos casos, También tenemos que fijar atención a los detalles y estudiando con todos los logros, objetos y restos de almas para obtener el final oculto. Compuesto por 5 capítulos y 5 lugares diferentes dentro de la ciudad, vamos a encontrarnos con diversos personajes, historias, misterios y también tendremos a Six a nuestro lado con quien viviremos a otra aventura. Y en algunas ocasiones será amiga, buena amiga tal vez, no lo sé, eso te invito a averiguarlo mientras lo estás jugando. Pero lo que sí te puedo asegurar es que los controles son totalmente intuitivos y que a lo largo de tu camino encontrarás diversos elementos que te ayudarán a pasar cada uno de los niveles. La ambientación me gusta. Cumple con su cometido de convertirse en una pesadilla que toma elementos tan inocentes que a simple vista no pareciera que nos fueran a espantar y los transforma en algo realmente peligroso. Además de que esta realidad de esta película que nos presenta es bastante interesante. Sus escenarios están llenos de misteriosismo y en algunas ocasiones lo lleva a pensar un poquito de que a lo más quisieron decir que a los creadores del mundo, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que te vas a entretener muchísimo jugando en Little Nightmare 2. El juego se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox 4, Nintendo Switch y PC. Si es la primera vez que vas a jugar un título de la franquicia te recomiendo iniciar jugando en GoWire, después Little Nightmare 2 y concluir con la primera entrega de esta franquicia. Como concluyente puedes decir que te fue muy entretenido, rápido, si lo que quieres es desbloquear todos los logros, tal vez te tome algunos días más. Pero si lo tuyo es querer saber qué está pasando con la historia de Six, pues te recomiendo llevártelo tranquilo, dedicarle dos días y lo disfrutarás a lograrlo. Además de que tiene unos escenarios realmente de pesadilla. Mi nombre es María y yo me despido, no olvides seguirme en redes sociales, suscribirte a este canal, regalarnos puntos arriba, comentarnos si es que lo vas a jugar, lo has jugado, qué te pareció y si lo compras recuerda visitarnos en nuestro canal de Twitch en donde podrás ver nuestra transmisión sobre este juego.